Bro, me apagaste las vibras apagando esa canción. Oh. Te la vas a quitar así de boleta, bro. Yo, escucha. Mi gato. Ponte los, ponte los. ¿Cómo? Y acércate. Se escucha una mierda. Pero acércate. Sácame de tu mente. Ah, mira, se escucha una mierda. Sí. Acaba de amanecer. Me diste en el lego. Te escribí canciones. De esos de Cartier. Ya mantén el brillo. Secada la moto. Amarillo calcino. Amarillo calcino, wey. Amarillo calcino, wey. Yeah. 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 Y mala mía, pero te la voy a devolver. Oh, yeah. Yeah. Y mala mía, pero te la voy a devolver. Yeah. Yeah. Y mala mía, pero te la voy a devolver. Oh, yeah. Y mala mía, pero te la voy a devolver. Ahora el Cajita Challenge, ¿no? No. Bro, tú pares el Cajita Challenge. ¿Sabes qué? Deberíamos reaccionar a esos videos, wey. Sí. ¿Sí? Los podemos reaccionar. Hay que reaccionar al Cajita Challenge, wey. Ese es mi gato, bro. No se baja de ahí el pirobo, wey. Tómalo. Sí se deja tomar ese. Tómalo. Ey, qué onda. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidos. Por aquí está el Strange Human. Slash Nova. Slash Max. Slash. Como le decimos aquí en la ganga, Cajita Challenge. Por atrasito tenemos al buen... Andrew. Dressy. Dressy. Motherfucking Dressy. Motherfucking Dressy. Y por aquí atrás tenemos al buen Santi. Claro que sí. No, bro. What the fuck are you doing? Dale, Dressy. Tirándose una sub. Tiraste una sub. Tira una sub en Dressy. Sí. Ey, qué más. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos. Nada, estamos hablando mierda. Dándole a unos buenos joints por allá. Hoy fuimos a jugar Pembo. Hermano, literalmente acá hay puros colombianos. Soy el único chileno. Ándale, sí. Por aquí toda la clica del Santi es de Pereira. El Dressy. Motherfucking Dressy. Es de... Pues el man dice que es por allá de Cali, wey. Mira, mira. Se le perdió la dignidad. No importa. ¿Qué te pasó? No, no, no. ¿El ring? ¿Dónde es el ring? Dame, dame. Eh, Moni. La espera de cinco subs. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo van todos? Ey, esta versión extendida nunca la había escuchado, wey. Ah, no. Se repitió. Ey, podemos poner unas cancioncitas del álbum. ¿Alguna? ¿No? ¿Ninguna? ¿Cuál? 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 Ah, pero, wey. ¿Cuánta gente hay? Hay mil setecientos personas. Eso es harto. ¿En Twitch? Uf. Sí, wey. En Twitch si tienes a más de cien personas viéndote, wey. La armaste. O sea, estamos hablando de que los streamers más top tienen cien mil personas viéndolos, wey. Hasta quinientos mil. Sí, pero solamente como tres días. Quinientos mil. Sí, hay quinientos, no? Hay gente con quinientos mil, wey. For real. ¿Quién? En eventos. Ibai, Auron. Ibai, sí. Tú consumes Twitch, ¿no? Sí. Suave. ¿A quién ves? Siéntate ahí. ¿Has visto? Ibai también. Ibai, wey. Ibai, wey. Ahí está top. Y pues nada. ¿Qué más? ¿Cómo andan? Bueno, por aquí andamos en... en Mexico City, ¿no? Los vagos se vinieron. Está como un show. Pronto le aviso. Un show. Pero esas están en ese... Podemos ponerlas de SoundCloud, ¿no? Esas están en SoundCloud, sí. Podemos ponerlas de SoundCloud. Sí. Para no quemar... El álbum. Sí. Sí, Juan. ¿Qué putas es? No sé. ¿Cómo sales en...? Nova. No, Strange Human. Strange? Sí. Strange. El álbum. Strange. Strange. Esa me gusta. Está buena, ¿no? Vale del corazón. Háblanos de esa cancioncita. ¿De dónde viene? Eh. Ya. Pero para, para, va. ¿Es que le baje? Sí, bájale. ¿Quieres explicación, Gian? ¿Me están escuchando? Sí, sí, te escucho. Ok. Eh... Villa de Lobos significa los tres procesos del amor en mi cabeza. Como que yo vivo tres procesos del amor, ¿sabes? La canción empieza así. Como hablando desde el corazón, como desgarrador. Como de que desahogándote, ¿sí me entiendes? Entonces ahí estoy botando lo que siento. Como que en ese momento cuando acaba la relación es como que el desahogo. Luego de eso, dice Strange is Now. Que es la transformación entre Nova a Strange Human. Nova es esto. Nova es como que más desde corazón. Nova como que hace música más tranquila, más reflexionable. Así como que... O sea, reflexionable. Y... Y Strange Human es un loco, ¿sí me entiendes? ¿Tú conoces a Strange Human? Sí, si la has visto alguna vez. Es un diablo, ¿sí me entiendes? Strange Human es como que mi alter ego más malo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa... Cuando va la parte como de Trap en donde dice Strange is Now. Significa que... Que como que el amor propio va primero que todo. Y es como que hablo desde mí. Como que lo logré, ¿me entiendes? Y después el final es como... Can we be friends. Como que podríamos ser amigos, ¿sí me entiendes? Como que no hay malas intenciones. Entonces son los tres procesos del amor. El desahogo. El amor propio. Y... Como que no tener nada malo, ¿sí me entiendes? Como que quedarte con lo bonito. Eso por eso el final es como un piano. Y no canto porque es como que... El sentimiento. Así lo siento. Eso significa... Día de los dos. Hey, muchas gracias por eso 100 beats, Cristobal. ¿Cómo andas? Trap o chill? Ahora está sonando trap. Mira, suele. Trap for the life. Strange is now. Ya no lo sé. Dice. Dale, saludito. ¿Por qué mierda me salgan así? A nuevo. Dale, dale. Muchos bajos Sí, ¿no? Está bueno ¿Cuál otra hay por acá? Oye, la de... La de... Ah, quieren follarse, no va. Estas mariconas dicen que va a salir de moda. ¿Esa no la ha sacado? No ha salido. ¿Ah, no ha salido? ¿Tú la escuchas? No, no la he escuchado, pero me la has mostrado. ¿Esa no ha salido, no? No. ¿Quieres encontrarla? ¿Sabes quién es? No. Creo que el... ¿Rosy? No, esa no ha salido, mala mía. Mala mía, pero no la supiste. Si tu amigo le revisas el cel, hay videos mío. Tanta morfina que llevo en mi cuerpo, siento que el mundo me gira... No. Estamos poniendo los temazos. Ja, ja. Esa es buena, eh. Por ejemplo, en esta canción soy Nova. O soy Strange. Sí. No. Ey, no está. No está. Ya no se la sabe. ¿Cuál? No, es que él me mostró una que era como... ¿Cómo es que dice? La de... No, es que se reú... Se reú... Se reú... Ábrelo. Ese es el productor de Lucy Bear, ¿no? Por eso te gusta tanto, porque es muy americano la canción. Sí, yo soy ese flow. Encontré a Dubai Tuve que alejarme Ya me das igual Y no puedo enamorarme Dime dónde estás Dime dónde estás Quisiera volver Pero decidí dejarte Ya no puedo verte Lo que sé que no puedo verte Esto de aguantar Que no puedo extrañar Con esa nobre Ey, ¿qué más? ¿Cómo están, chat? ¿Qué onda? ¿Cómo va la noche? ¿Qué es? ¿Cómo va su noche de...? Jueves, jueves Bueno, casi siempre Hablando de Tuesday Ey, por si les digo ¿Ven estos hoodies? Están pasados de verga Son del buen Dressy Que el perro de Dressy No me trajo uno, la verdad No, 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 pero dijo que iba a ir a Los Ángeles ¿Cuándo vas a Los Ángeles? ¿Cuándo vas? Yo solo pienso que y yo me como en la boca Solo pienso y yo he visto que me ha visto Mi amor respeto Te escuche ¿Cuándo llevas leurres? ¿Cuándo vas? El 17 de Diciembre Y va a ir a Los Ángeles Y seguro felices seremos los dos Y el ti condocente Y seguro que debía salir Y va a ir a buscar Judi Y está otra vez Fumo... ¡Fumo! ¡Hasta que te quiera mi por un lado! Bueno, ¿y qué más? ¿Cómo están? Cuenten, ¿cómo van por ahí? ¿Todo bien? ¿Cómo ven esa primicia que les traje al Novita? ¿Les traje al Novita? ¿No la hemos...? La verdad, a ver, espérate, voy a explicarles porque les doy una explicación. Estaba preguntando que porque no había transmitido, lo que pasa es que este triple pirobo no me ha dejado tranquilo, weón, o sea... Pero Jan me llama toda la mañana. ¡Cállate, weón! Se levanta a desayunar. Buenos días, gordo, ¿qué haces? Me estoy haciendo unos huevitos. Así me llamó esta mañana, weón. Así me llamó esta mañana y yo... Jan quiere ponerme en forma. Quiere que me vea como él. Ajá. Entonces, pues... No, la hemos pasado, es... De hecho, hoy... O sea, no hemos parado a hacer planes, weón. O sea, con todos estos maricas no hemos parado a hacer planes. Hoy ya nos fuimos a disparar un rato. Hoy nos fuimos a... Al paintball. Al paintball. Nos fuimos a darnos paintball. Uy, marica. Hoy en el paintball presenciamos algo muy horrible, weón. Vimos como atropellaron a un perro muy violentamente. ¡Puck! Ustedes no estuvieron ahí, marica. Bro. Ese perro, literalmente... Bro, yo grabé. Yo grabé mi historia. Se moría, weón. Yo grabé mi historia del perro que no... Porque... Como que todo pasó porque un perro lo estaba como correteando, como que persiguiendo. Se puso celosa. Era esta. La que subía mi historia. Literalmente. Literalmente, dos segundos... O sea, dos segundos... Ajá, ajá, ajá. Bro, se empiezan a pelear los dos perros. Uno sale corriendo a la carretera. ¡Pah! Un carro. Marica, o sea, te cuente que estamos en el paintball y el perro del paintball, pues la que fue. Es una perrita. Muy fuerte, animal. Yo dije, se murió. O sea, literalmente... Entonces llegó un pitbull, porque era un pitbull, ¿no? Era un pitbull. Pero un pitbull cachorrito, marica. Ajá, y la piroba se le mandó y el vago salió corriendo a la carretera, y en esas pasas un carro y le pegan toda la cadera al pobre perrito. El pico de puta, no paró. No paró el triple piroba, entonces... Ya, marica, estás claro que si vosotros hacías un perro, por lo menos... Para, para. Ese tipo sí lo dejo. O sea, hay que ser muy humano. No, lo chocó, no frenó, no frenó. No frenó nada. Ni la gracia nada. O sea, no es su culpa, pero verga, por lo menos checas y el perrito sigue viva, ¿sabes? Entonces, como que, cuento corto, nos cerramos agarrando un Uber y nos fuimos a buscar y el perro seguía normal, bro. El perro seguía caminando normal, pero como que muy energético, estaba como que en shock y nos bajamos a buscar al dueño, así si estaba por ahí, como que por la suerte de la vida estaba al dueño, buscándolo, se lo pasamos y como que fuck, pero... ¿Está vivo? Sí. No, es bro. Bueno, yo creo que es bro, lo vimos bien, si me entiende. Yo lo vi bien. Sí, no, el perro, o sea, marica, quedó intacto. Sí, ya. Pero si no, tío, ¿cómo era? Bro, ¿a 70? ¿80? No, 50, sí, yo. 50. Ya, pero es un fuerte. O sea, el impacto fue que lo empujó, yo dije, le quebró la cadera o le quebró el hocico y murió al visto. Bro, pero no. El perro seguía normal, siguió corriendo, bro. Caraca. Ah, esta noción. A ver, ¿qué dicen por acá? A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, una nueva canción. No, pues no se pueden filtrar, ¿no? Perdón, así. Entra a WhatsApp. ¿Puedo coger una? ¿Puedo coger una? Ya. ¿Les voy a filtrar? ¿No se está viendo la pantalla? No, no, no. Ok. Eso es bueno. Es que la, weón, ahorita estaba, como yo dejo mi WhatsApp abierto. Es que nosotros nos mandamos muchas cosas con Jan que nadie puede ver porque si no pensarían que estamos psychos, psicópatas, así. Me manda fotos de penes, weón. Bro, el que me mandó una foto de uno fuiste tú. ¿Quieres que lo enseñes? Yo lo voy a enseñar, miren. No, no, no se pueden mostrar, pita. No, no se pueden mostrar. Jan me manda fotos de eso, bro. Jan is really fucking weird. Es Nova Grinch. Ya. Nova Gringo, ¿no? Tú lo guardaste, sí. No, 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 pero es en este, ¿no? Ajá, sube, sube. Bro, tenés que mandar de nuevo for real. A ver, sí, mándamelo. Bro, no están cargando los ems. ¿Cuál quieres poner? La de... ¿Esa es la del inglés? ¿Esa es la del inglés? ¿Por qué, bro? Esa es la arma secreta. La arma secreta. Ya la filtré por... A ver. No, bro. A ver, me mandaste... Ahí hay dos listas. ¿Cuál es? Bro, yo tengo tres álbumes. ¿Cierto? ¿Cuál filtramos? Hola, me llamo... No, esta no puede, bro. ¿Sabes por qué no puede? No, no, se puso sola. Se puso sola. ¿Sabes por qué tú no puedes? Porque hay una barra ahí que no se puede todavía escuchar. Sí. o sea esas barras son del 2025 son de son barras muy fuertes son barras con sangre ey mala mía pero cual es la que te dije cual es la de Tell You People esta no la conozco yo te mostre el video de eso ah no fue la del video la que va a salir bueno esta va a salir poquito no como en cuanto pronto entonces vamos a filtrar esto un suave vamos a filtrar esto un suave no esta buena eh esta buena eh déjame filtrar la que hice así huevón eso Quique quique te amamos ahora ahora ah dj stupida 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 esa esta muy buena huevón de verdad esa esta cual 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 la que dice a ver espera espera no la muto el micrófono espérate cual es 20 segundos máximo pero cual es esa ju y Es Moon, es Moon, es Moon, ok, me dejaron filtrar solo los 20, no, pon toda la canción, seguro, la de Moon, seguro, eh weón, ponla, 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 mira, filtramos la barra ya después si la gente quiere escucharla o no, sí, 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 esta, esta la quiero filtrar yo porque para mí esta es de las más tops de este álbum weón, Max, un performance ahí, está, 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 graben, graben, está, está, güeyón, está, está, ojito, ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Cómo? No, sigue, sigue, ahhh, ahí quedó un pene, ¿eh? De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Muchas putas dicen que se fallan la lóuga, estos méricones diciendo que pasaré elblade. Ahora mírate si la mamonola, tráigate tu babá Tu balut, si me casáis te dejo un tatu Pero I need the change, look in my soul Vale, vale, vale 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 Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Wow Brutal, ¿no? Wow Ya, ya, cerremos esto porque si no nos bajaron, si hay, vamos a que el filtro es todo, bro Yo siempre filtro todo, bro Pero que conste que tengo mucha música Solamente que no la acercarte ¿Cómo dice? ¿Cómo es que dice la barra? Muchas putas dicen que se follan Las lobas Estos maricones Estos maricones diciendo que pasaré de moda Ahora mírate tirando a Munola Trága tu baba, boba Bubalú, tú puse a mí me encanta y te dedico un tatu Me captaron hablando con la moon Pero I need the change, look más suave Brillo mucho más que tú Ponen dinero en my hat, no le gusta verme bien Por eso me disto bien Facts Bueno, ahora vamos a poner una que quebró toda la industria de la música I'm just kidding, man No, you're joking I'm joking, yeah Ahora que podemos poner, un Tech House, no? ¿Pueden tumbarlo? ¿El Tech House? No, copyright Acuafina Acuafina ¿Ya se estabas cantando hoy? Si fumar fino lo ponte, es un Valentino Y si no fuera por la droga Deténgame que yo agarro y filtro todavía Encima el vago me mandó un link así, weón Tan fácil que es darle click y pin Y se filtró Si yo tengo los ojos chinos porque fumé Ahora fumé Ahora fumé ¿Aquafina está ahí? Ya, bro ¿Y no que no las tenías en Spotify? ¿Cómo se pone la pantalla? Esta es así Pantalla ¿La letra? No, nosotros no ¿No tienes la letra? Ahora ¿Cuál fuiste la que cantaste? ¿Cuál fue la que cantaste en el Tomorrowland? Ah, otra ¿Cómo se llama? Es del Tech ¿Es del Tech? Ibiza Ibiza Esa estaba buena ¿Tú querías cantar esta, no? No, yo quería cantar Riganche La de Malamien, el Tomorrowland ¿Van a ir al estudio hoy el fin? No ¿Se canceló? Sí Por ti Por ti Ay, hable el huevado Cáense Yo les dije que yo me les quería pegar No digan que lo cancelamos por mi perro Yo también quiero ir al estudio Yo antes ocupaba mucho de eso, ¿no? Fue que me cuesta meterle a esto como que me veas que se pone Ahora, 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 ahora Y fue un más fino en los pantys Un Valentino Y si no fuera por la droga Y no fuera por la droga Y no fuera por la droga Y no fuera por la droga Metallica de Jun 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 Me preocupaba esto una vez que hizo un video con la sección Pon la de Off-White, por favor ¿Ha salido? Esa va a salir ahora ¿De dónde la filtraron? Pero esa ya está filtrada, Kike la filtró ¿Cierto? Sí, boys online Ya, no, te lo juro Por mi hermano Si está filtrada, dice la gente ¿No escuchamos a tiempo con la música? Claro ¿Bits de YouTube? ¿Cómo? Sí, weón, no me la aguanto Pero es que mírala ¿Tú la bajarías? ¿Verdad? ¡Dio! ¿El tour es tu? Lo que quiero ¿Esto? ¿Esto? ¿Quién es este? ¿Doctor? Sí, ¿Forta? ¿Qué pasa, Michael? ¿Cómo estás? Sí, hey Todos los días 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 Tengo una pila en mi bag Estas perras me quieren llamar Pero estoy bien al phone Phone, 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 phone Estoy buscando Todos los días ¿Como ha sido para esta city? ¿Tú? Hey Tres Janami, Tuesday Solo me llama hasta el jueves Pero que vamos a hacer Eso se supone que viene, 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 viene Soy como un gato Para hasta otra puta, puta, puta Hey Esto es un manante Mándala juzga Juzga, juzga Y ya no puedo seguir Y no lo puedo parar Bebe Ya Te detengo una ring que tiene el logo azul Y no puedo ir a seguir, ey Me está buscando pero sí, yeah Y yo sigo con el que me ve, ey En el chat todo está prendido, y, y, yeah Linen en mí, ey El móvil siempre está suena ring, yeah Y mi móvil siempre suena ring, ey Con el jam te muevo otra vez, ey Y los balas también fueron los balones Los mandos no te me conocen Le me tocaron desde los doce Escribiendo neta como doce Le me tocaron desde los doce Ella vino y en los caja doce Soy el primero número one Yo no me lo quiero pero no puedo amar Le vuelvo a la pista, yeah Aunque tu novia completa se mete de pista Estoy fumando mucho, yeah Y flotando por las nubes Yo no creo que me dejan Tú me no te pinta, yeah Y yo no puedo de tanto No te quiero, no me voy a intentar Ya, otro beat Pero bro, ponme algo difícil así como que Dime de qué cantar y yo lo canto Porque ahora yo dije pura mierda Pero cuando yo canto con concepto mejor Cántame Estamos haciendo el camino Con todo lo que hemos pasado en México Sí Ya Cinco días Con todo lo que ha pasado en México Desde que llegué Cinco días Ey, ¿este canal qué hueón? ¿Por qué no me abre? Súbele, 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 súbele Ahora, ahora, pese, 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 voy por la gana Ya, ey La vida está pasando tan rápido Seguro que fue por los narcóticos Estoy viendo todo, mami, tan lento Y mi mente está perdiendo el foco, foco Ya, sé que no nos conocemos Pero llegué aquí Todos los días están pasando El primer día me meto en molly Las luces rojas me van a opacar Estoy con mi hermano pero no puedo más Te juro que en mi corazón estoy vacío Pero ya no te pienso My girl, don't cry Don't cry, my girl Don't cry, bitch Don't mind, don't mind Perdido siempre en mi mind Perdido siempre en mi mind Es tan especial Encontrar con personas que te aman Estoy buscándome en la taxi Baby, dime que no, 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 no No voy a reaccionar Al pasado Porque está enterrado Sabe lo que digo, baby Todo lo que he causado Los cambios de la vida son 360 Estoy fumando mucho Ya no te he dado cuenta No te he atado No te he dado cuenta Que yo quiero contigo estar Sé que no lo hacemos tan mal Pero igual pienso en ti 24 a 7 Sé que no me vas a buscar Porque eres orgullosa Yo se te le teme ¿Qué es esto, weón? Y la sonrisa engañan Te lo digo porque la pregunto ¿Qué es esto, weón? ¿Por qué me salió esto? ¿Qué onda es esto? Uh, 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 uh Uh, 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 marine Uh, 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 uh ¿Pone otro? Bro, no quiero reaccionar a eso No me haga sentir incómodo, puta jajajaja Bro le hice incómodo Uy, escúchate esto Yo tengo una canción con este sample Es la canción de Roju, le hice mi parte Filtré algo, tonto señor algo con Roju Estos demonios parte 2 No sé si está a tiempo porque el otro beat es diferente, mira Como lo miras, me destrozaste poco a poco Se son mentiras, metí la mole y no te enfoco Si no me amas, dime qué pasó con nosotros Esto es confuso y también súper doloroso A veces siento que tú no me amas a mí Yo no te creo que tú estarías para mí No me tires mensajes a mi phone The girl for real wanna broke my heart Estoy fritaliando de la sigma Ahora no puedo más Bro, esa la puedes filtrar ¿Cuál? La de este sample Mira, métete a Whatsapp Métete a Whatsapp, busca el link Estoy buscando las dosis porque me encanta el link Soy un drogado Y siempre toda la mierda que he pasado Nunca aprendí Los errores me han hecho crecer Pero igual yo sigo aquí Sé que no me amas, pero ¿qué le vamos a hacer? Con Ronnie Esta es con Rojo Pronto salimos con esto O sea, es demonio, pero mi versión Esto es demonio Escuchen Ah, ¿sabes que aquí? Está perdón, ¿no? No me amas a ver Tu sedo down, please Fíjate por algo más bueno Creo que tu corazón nunca lo tuve feliz Pero la solución será comenzar desde hace años Nunca he sentido miedo por algo perder Solo pienso en ti Solo pienso en ti Te vuelve en pedazo algo que salga de mí Es un sufrimiento siempre estar pensando en ti Tienen 17 O sea, esto es uno solo Faltan más Desde estos sentimientos ya siento que todo es salir Y no sé que todo es salir No hay que uno adiar a otro nunca de escapar Imaginando mi cambio de estandar Ya No como la mujer y tocando como si va Y no me importa Ya ¿Qué les pareció? Bro, improvisa tú. Inténtalo. Sí lo hago, pero no en transmisión, güey. ¿Por qué, bro? Porque luego terminó diciendo que me cogí a tu prima y no... No, dale. Bro, mirá. No, no, no aquí, güey. Yo puedo, bro. Hablamos de esto. Jan quiere empezar a hacer música y... Jan quiere empezar a hacer música y yo confío tanto en él. Tengo toda la disposición de enseñarle lo que yo puedo hacer. O sea, yo he, yo he, yo he... Él ha hecho música, él ha escrito canciones. Buenas. O sea, a mí me parece que... Ustedes se vieron, dígame que por favor no la vieron. Y un hijo de puta la tiene en YouTube, güey. Yo la borré. Y el perro la recibió, güey. Y tú es como... ¡Puto, güey! Yo soy el puto niño que cantó Te Encontré, ¿sí me entiendes? Marika, ¿crees que el que no ha escuchado esa canción nunca? Bueno, Pico, es como lo mismo de tu situación, ¿sí me entiendes? Nadie puede subestimar a nadie porque no sabemos... ¿Me entiendes? ¿Me entiendes lo que yo quiero ayudar? O sea, es como que yo... Bro, bro, maybe, maybe mucha gente siente como que... No, influencer, y esto era lo mismo que pensaban de mí y ahora hay un público que escucha, ¿sí me entiendes? Que, bro, si hablas desde el corazón y lo que yo escuché tuyo, lo que yo vi en las letras... Está violento. ¿Me entiendes? Entonces como que... Bro, improvisa. Literalmente todas las personas que están acá te quieren, ¿sí me entiendes? I'm flying. O sea, le da lo mismo... De hecho tenía dos. La segunda... La segunda que saqué... Sí... O sea, la letra como que casi, casi... Sí se siente, ¿no? Sí, yo... La otra me gustó más. ¿Verdad? Como que la segunda ya iba por ahí. Iba por ahí, y yo sé que hay un potencial allá adentro que tú no te atreves a romper, bro. Tienes que romper ese... Caparazón. Caparazón. Pon un beat y rapea. Es que no amo en el flow, bro. Yo te ayudo. ¿Puedo improvisar? Bro, yo literalmente dije pura mierda. Off stream. Off stream. No porque... No, hell no, bro. No, porque así rompes eso. No me gusta porque, mira, yo soy más de los que yo prefiero hacer las cosas callados, ¿sabes? Bro. Definitivamente, pues... No lo tiene que hacer si no está cómodo. Lo vamos a poner cómodo. Dale tú un poco más. Dale, dale. Las perlas me toman las perras. Estoy buscándome las dosis. Uh, uh. Quieren buscarme porque estoy en medio de esa psicosis. Ay, ey. Quieren buscarme pero no tomo en cuenta que estoy en una psicosis. Sosis, sosis, sosis. Sosa, 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 sosa. Soy como Chief Kiff. Es la perra que me ama pero solo pa' mí. Y estoy pegando un call. Es la cosa que yo prefiero. Y si quieres te paso a buscar luego de hacer street, 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 street. Yeah. Me di en el street club con el Santi. Ey. Eso es fax. Mira, yo no debo a mentir. Esa es la verdad. Voy a decir, perra, yo no estoy fuera acá. Estoy en otro plan. Me están buscando las pills. Me encanta la Molly. Me encanta las pills. Me encanta la Weeheeheehee. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. No sé, bro. Inténtalo. Sigue, sigue, sigue. Quédate un doble tempo. Te juro que soy honesto. Esta perra me ama pero yo sé que todo es un sentimiento. Solo es un sentimiento. Y como un circo. Todas estas perras quieren que me ponga. Pero en los lago solo he suelto poncho. Demele todo en la onda. En mi mente hay más de eso en los dondes. Me aburrió este beat. Esta bien basura. Trap beats. Se llama mi cobertura. Super Smash. ¿Tú te imaginas? Hay. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas? Hay como que beats de Super Smash. Bro. Un cuadro. NiF없ito. Biño. Uh, yeah, 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 no puedo venir, estoy viviendo en un trip, 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 I gotta feel, I gotta feel, tengo la ho, 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 yeah, mírame como desplazo, mira lo que hago con la voz, mira como te me paso, y he 18 de ganas de comerme en un dos, mira como la voz nunca me hundo, estas perras quieren que yo la hunda, uh, 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 solo tomo agua con conmolish, yeah, las pupilas dilatadas porque todavía me dio que este party, yeah, hey, 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 nah, no. No me gusto. O sea, este vídeo no me gusta. Siento que este cura mal. Bro, yo siento que este te va a gustar, este es tu estilo, bro, lo que tú me enseñaste es básicamente esto. No sabía que sabía que sabía que querías. Suena cancerbero esto, wey. Como cancerbero el corazón, tu boom, tu boom, tu boom, tu boom, las balas volando pa-pa-pam, pa-pam, pa-pam, buscando en la tierra como del tabú, y toda esta mierda te juro que voy a plantar. Tengo una tron colgada en mi cuello y una bajo que él lleva a la luz de Dios, de Jesucristo, porque soy Kanye West. Esto es tinto porque no puedo ver, eh. Solo desplaza esta pista, haga que se desvista, sé que te gusta que se desvista, porque somos los sexys, bro. Yo estoy jodiendo ahora, pero necesito que lo hagas. ¿Cómo que I can't, bro? Si Santi se tira una y si Dressy se tira una, yo me tiro una. Ya. Bro, déjelo. Ay, ¿por qué tan aguitado? Bro, pero ¿por qué? Denle el motor a él. Porque tiene que practicar. ¿Tú puedes tirar una? Bro. No es fácil, bro, tú eres un duro. ¡Tú eres un duro! Yo. Se está hablando. Mucho. Si, bro. Mira los beats que yo ponía cuando... A ver, se llaman... Bro, come on, yo soy un rapero. Raper, es fácil. Sí, ponte a programar con el Santi, bueno. No es un duro. ¿Has escuchado esto, güey? Esto es una salvajada. Diciembre, trae, hay un show. Diles, diles, diles otra vez. Miren lo que me mandaron aquí. El diciembre 13 es el show. Ya les puedo... Si hay en México. Pero todos tienen que ir, literalmente. Todos los que vivan en México y les guste mi música, eres bienvenido en ese show. Yo les voy a dar todo el amor del mundo. Les voy a dar un abrazo a cada uno. Meet and Greet. Sí, si hay Meet and Greet. Meet and Greet. Para fuera de Meet and Greet. Baby, ven. Mira, baja. Mira, puñeta. Baja de ahí, cabrón. Bueno, yo amo improvisar. Poneme la mierda que sea. Hasta de música clásica, cabrón. A ver, te voy a poner... Yo estaba jodiendo. ¿O no? ¿Tú crees que rapeo música clásica? Sí, bro. Beats. A ver qué sale. ¿Qué es esto? ¿La bonaza, papá? Me dijiste clásica. ¿Esta música clásica? Pareciera, ¿no? La bucata, sí. Volveble. Allá. No, pero igual está este. ¿Quieres ver este? Amo los días lluviosos. Amo tu culo brincando encima de mí. Ey. Amo los días lluviosos. Amo ver tu culo brincando encima de mí. Tengo un poco de weed que guardé desde el día de ayer. Un poco de hachís por si lo querés acompañar mujeres. Tengo una copa de vino para ti. Una sonrisa para conectar. Todo esto está feliz. Está pasando todo bien. Estoy buscándome las dosis porque quiero verte bien. Voy a hacer muchos piles. Voy a tener una casa en el neto. Detesto tu actitud. ¿Por qué no me miras? Estás mirando el celular. Baby, aquí estoy parado. Me están dando un concierto, mira. Una perra que ella quiere que yo lo dejo. No es tabú y mi mierda no es tabú. Estoy solamente saltando free. Ey. Los comentarios están subiendo y ya les pica. Me gusta que estaría fuerte. Pero no creo, mami. Siempre me pongo fuerte, pero no de gym. No está bajo el que siempre llevo mi esquina. No se va a borrar. Ya. Como lo que tú y yo tenimos, baby. No se va a borrar. No llores más por ese cabrón. Dime que me amas y todo pasó. No llores más por ese cabrón. Solo llámame. Si quieres yo te llevo en un call. Ey. Un mensaje de texto. A las 4 M. Yo sé que es honesto. Pero sé que deme. Sé que soy honesto. Pero tú a mí me temes, baby. No a mí me temes. Tú le temes al amor. Yeah. Al compromiso. Pero yo no te pido ninguna de esas mierdas. No soy feliz cuando no estás conmigo, baby. Tú estás despierta. Dime si en verdad tú estás despierta. Porque siento que no ves lo que sentí por ti. Porque siento que ya tú no estás aquí. Estoy en Ciudad de México viviendo un trip. Estoy con mi hermano en Dede. Estoy en Ciudad de México viviendo un trip. Me encanta la vida. Siempre está dando así. Vuelta, 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 vuelta. Vomitando flow, baby. A ver, ¿qué me hace por acá? Yo nunca canto en beats así, bro. Yeah. Mi mejor amigo dice que esto no está bien. No me apoya, dice que me aleje de esa mujer. Porque vas a ser el enemigo en el proyecto, baby. Pero, ¿qué vamos a hacer? Dime, ¿qué vamos a hacer? Si soy un ser de amor. Siempre estoy pensando en los corazones y el amor. Me enamoro cada semana, te diste, mujer. Porque siento un vacío, ya no te puedo tener. Todo cambió. Ahora es diferente. Yeah. Me estoy buscando entre esta gente. Yeah. Me estoy buscando en esa gente. Porque no me conozco y eso es frecuente. Yeah. Fumamos unos porros en la terraza de arriba. Están buscándome, pero no encuentro una salida de mi mente. Siempre estoy en la cima y soy consciente de que esta mierda ya termina. Y los comentarios siguen subiendo fuera las piqui. Y los estiqueros con todos los tickets. ¿Sabes cómo es el más toqueante que el Yeti? Sí. ¿Toda la vida? Agua fina y fuma fino, los panty son valentinos. Ah, no, mira. Javi, devuelve esos puntos, Javi. Tengo los ojitos chinitos, solo fumo. Tengo los ojitos, solo fumo. Tengo los ojitos chinitos de tanto. Tengo los ojitos chinitos, estoy con él. Y te voy a ver. Yeah, dime si te asustas que mi peque te está en la punta. Baby, yo a ti te paso por la punta. Esos maricones me los pasan por la punta. Uh, yeah. Sigo remontando el beat, estoy por aquí. Yeah, me gustan el SD, me gustan las pills. Yeah, parezco un monte de pincel. No es concentrante. Sigo con mi corazón a mil, esta perra me quieren ver, pero no pueden ser kila, sí, 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 ah, ah, swings, ah, yeah. Soy un maldito estrange, me muerto en la pista, se lo hago muy bien, ey, yeah. Eso está bien, eso está bien, ya. No te doy problema, yo te lago. No te doy problema, yo te lago rico. No te hago problema, yo te lago rico. No te hago problema, yo te lago rico. Tienes que portar mal, algo. ¿No? Portándote mal. Estás portándote mal, te voy a castigar. No te quiero escuchar en la noche, ay, ya. Si quiero empezamos en el coche, y luego te vamos a un reproche. Yeah, no quiero reproches. Esta perra es que no hay toso. No, 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 no. ¡Eh! Saludos de la chile, y yo soy. Con los comentarios. Eso. Con los comentarios. Sí, pongan en los comentarios como que palabra y con eso tengo que rimar. A ver. ¿Estás al bajar? Si es que son los hijos Lechuga Lechuga Gato Aria Lean Karma Gato Aria es karma Yo soy un gato por la noche Tengo los ojos dilatados Y sin sin un reproche Baby estoy capsuleado Me vendí al copoche Con el tres y con el santi ando capsuleado Llega el karma Yo sé que es toda la mierda Que yo he pasado Pero el karma te va a llegar a ti Ya, no, este beat está horrible ¿Qué le vamos a seguir así? Bro, horrible estaba No, tiene que ser Thai beat Clams Cancino Siento que los beats de Clams Cancino, bro ¿Cómo se escriben? Clams, ¿qué? Clams ¿Es un productor? A ver, uno al azar Y se ven bien oscuros y dar ketos Ya, voten palabra Droga Maquiavélico Revenge Revenge Lealtad Maquiavélico Psicótico Bastante psicodélico Bastante psicológico Hey Me gustan todos los narco Maquiavélico Soy malo por dentro Me gustan las drogas Pero no creo que es cierto Baby, dime qué pasó con lo nuestro Fui al psicólogo Y me dijo Eso está perdido Y está desierto Tu corazón está desierto Esto ya no puedo sin ni quiera seguir, estoy buscándome la de cero, pero no puedo seguir así, sí, hipnotice de Aries, en la noche, en la nariz, yo soy Aries, yo soy Aries, Rolex. Rolex en mi brush, mírame, mírame cómo lo hago acá. Venganza. Venganza. Y la venganza siempre va a llegar, estoy buscando pills, cómo es la droga, no me da el... Ahora sí, voy. Perdido. Estoy perdido en tus ojos, dime qué nos pasó, llenando en nosotros, dime dónde quedó, el destino lo quiso así, entonces no estás por aquí, no te puedo encontrar, baby, qué pasó, dime en dónde vas a existir, ya en otro planeta seguro funcionó, ey, una amnosis de tu calor breve, ey, ya, ya. Palabras fáciles, por favor, dígame tú, palabras fáciles, solo dime tú, dígame tú, vainilla. Vainilla. Mezclo la vainilla con la molly, me gusta la pila como la rolling, estoy viviendo, siempre rolling, un perro siempre y otro rolling, ey, para olvidar, y para crecer, y para volar, y para volar, baby, estoy rolling, baby, estoy rolling, tú sabes que estoy rolling, beso tus labios, me siento, baby, siempre estoy rolling, no. Phineas y Fer, no papi, te fuiste muy lejos, Phineas y Fer, me barrí, no, di mi mejor potencial, pero espérate, no hay un papel, un paper ahí con un pencil. Bro, tengo cara de que tengo papel y lápiz en mi casa, mírame, mírame a los ojos, dime la verdad, dime, tú qué, tú crees que tengo un puto papel y lápiz, él no tiene papel. Ya, mira, escribe ahí palabras, en las notas, escribe palabras en las notas con las que debería arreglar, ok. Ah, marica, yo no les mostré el video de corazón, ah, no, si lo vieron, corazón es inertes. Miedo, siento que ha pasado con nosotros la miedo, miedos, miados, a mi lado. Y los ojos son para mirar o para mentir, no voy a existir, fingir, tú solo sabes fingir, Ambición. Escapémonos de aquí por la ambición, te lo digo corazón, te lo digo corazón. Espera, yo había acuerdos de unos beats, a ver si te gustan. Pate. Son como de mi mood. Oh, no, ese me gustó mucho, bro, el anterior. Uy, espérate, videos que me gustaron. Bro, el anterior estaba muy bonito, ¿qué mierda hiciste? Ese. ¿Ese? Es de John Ling. Me encanta John Ling. Yo sigo a tres personas en SoundCloud. La Viscari, Extentacion. Que chamele. Voy a rapear libre. Sus mitos. Cierro los ojos para no pensar en ti Cierro los ojos para no imaginarte aquí Cierro los ojos para no imaginarte aquí Los días están pasando, los días están pasando Y no estoy insistiendo, ey, lo que ya está pasando, ey, seguro que no Solo estamos a distancia de un edificio Ven, házame el amor y dime que te amas, pero no quiero acariciar Ya soy como un gato, no me acaricien tan tanto No me acaricien mucho porque soy un gato Me aburro rápido, ¿sabes cómo soy, ey? Los días están pasando Pero yo sigo perdiendo mi voz Y mi mente está sobrepensando Dime qué es verdad que no pasó Yo estoy buscando la ozzy, ozzy Yo estoy buscando la ozzy, ozzy She's falling in love now She's falling in love now Cayó otra vez en esto del amor Y no puedo ver que tu ambición a ti te mató, ey Y no puedo ver que tu ambición a ti te mató, ey No pienses que hablo de ti porque estoy con otra bici Estoy buscando la danza y pici Te pasaba a buscar en bici Pero ahora, baby, tengo un frozen Pero no maldete, estoy frozen, ey Frozen, ey Frozen, frozen ¿Y eso? Estos son los que yo guardo Son unos pocos guardas Ey, ¿qué tienen con la orgía, güey? Está bien aleta Vete a mi casa, te lo quiero hacer La luz es roja porque te gusta como se ven mis tatuajes Ey, resaltan por las negras, resaltan por la tinta Resaltan porque hago que completas desde pista Tengo unas botellas de agua y también el hielo pa' derritir en todo tu cuerpo, baby Viví el mundo entero, me lo voy a comer esta vez Te juro que yo no miento, baby, te va con placer, sí Siempre estoy escribiendo de más mujeres, ey Siempre estoy pensando, mami, en los cienes, ey Yeah, ey Y mi mente te juro que a veces me juegan contra Yo soy los de atrás Yo soy los de atrás, se están quedando dormidos Pero yo nunca me duermo. Siempre estoy activo ¡Uh! 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 ¡aborate! Ya, ponte mi agresivo, te quedo agresivo Vamos, vamos, vamos Ah Esta se parece a la de Villano Antillano al entrevista merete Porque este Si te da mal, cabrón, me salto a la presión King nos pone como como esa, güey Eso era como eso, güey Métete 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 Ey Los tatuajes y la pinta me hacen lucir tan bien, bien, bien Estas perras me aman porque yo soy Emma en el cien, cien, cien Porque tengo guardado en los cajos billetes de cien, cien, cien Fumo solo gachi, estoy siempre happy, mira como happy Pero no estoy ki, 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 ki Rosa de la Rossi, mira algo que no metes en la posi Me gusta tu posi, ma, tú eres una bruja, me vas a casar Me vas a casar, me guardas en Amsterdam Un golomoso, me gustan las piensas, siempre desplazo las vistas Mi labio se inflan y mi mental está porfando Doble tempo, me dice este cabrón Pero mira como yo lo hago siempre y cierto Estoy jugando a Nintendo, mientras me fumo un cachis por las nubes Estoy flotando por las nubes, no me mire así Que me pongo sexy, que me pongo trip Que me pongo mati, que me pongo shit Se me pone nervioso Me pongo nervioso, ¿sabes qué pasó? Fui por las dosis, no sé qué pasó No, pone Yo creo que esa es A ver, esta ¿Qué puede hacer, bro? Intenta con una pista de Lee Peep Eso, vida en pista de algún artista y yo trato de hacerlo Mi infierno se congela Pone Escucha esta No, está horrible esa Cállate, bro, escucha esto Todos los días son iguales Dime qué pasó, vivir contigo Ya no me escribes esos mensajes Y te juro que no tengo testigos De lo que pasó con nosotros Porque fue privado Si está suave, ¿no? De tanta chica con la que yo he estado La tuya me dolió un mamá Te juro mamá que te amo bebé Te juro mamá que hoy no voy a regresar Te juro mamá que me voy a comer Te juro mamá el mundo me va a comer Le metiste re duro, Max Amor Ah, Abril de Friesa Bro, ese es mi hermano Pues Es un amigo de Chile El Thai Beat es de él Hagámoslo mientras Hagámoslo mientras Quiero hacértelo mientras Escuchamos Paris Next Door Pero cuando terminemos Voy a escuchar a Frank Ocean Porque siempre, baby, soy honesto Y mi corazón le pertenece a otra persona Así que no me tiras mi celular No te vas a pasar a buscar La gente está buscándome por la condena No Bro, ponete ahí Beat Dries World Ahí me das plata mejor No hay Pucutai Beat No hay Pucutai Beat, bro ¿Cómo se escribió esa mierda, güey? Dries World Dries, ah Beats Driesy Wow ¿Cómo haces para improvisar tan rápido? I don't know Yo a veces ni siquiera termino la improvisación Y solo balbuceo cuando no sé qué decir Porque mi mente piensa rápido Pero no es tanto, cabrón Cuando vengas a Medellín ¿Vas a hacer un concierto o no? Hell yeah Hell yeah Definitivamente Definitivamente que vamos a hacer un show Bebé, ven aquí un momento Estoy free Ven, mi amor No, 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 ¿cómo es? Maxi, parame o las pués Oh Oh Yeah Quiero hacértelo, baby, pero sin testigo Yeah Sé que tú y yo solamente somos amigos Yeah, hey Te estaron llamando a tu phone Pero no contestas Pero no contestas Se hace difícil Seguir con esta mierda, baby Parece ya pisi Porque sin llorar Baby, ¿por qué lloras? Baby, tú pareces pisi Y yo soy tan arias Y yo soy tan arias Y yo soy tan arias Tú eres agua y yo soy fe Pero no puedo creer que todo es nuevo Ey, yeah Dime que me amas Dime que no me amas Dime que vamos a seguir En esta mierda jugada Me pasé de los borros Estoy volando siempre en la nube Nube, nube Los flashes rojos me van a opacar Estas pechis me buscan Pero no quiero nada Dime dónde mierda te voy a encontrar Si ya no quieres Dime dónde Dime dónde Dime 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 Uh, 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 yeah Te extraño, pero sé que me hace daño No, no voy a seguir Te extraño, sé que tú me haces daño Baby, quiero seguir Ey, me hacen mal, estás pendiente de tu Twitter A la mierda que publica, ey Supes que estás con otro, pero baby, tú me necesitas, ey Baby, tú me necesitas, no me mientas, oh, ma, ey Baby, tú me necesitas, no me mientas, nunca, ma Toda la mierda que digo, solamente para ti, ey A veces pasaron las horas y no te contesté Pero es que no estuve pa' ti Perdóname si yo no estuve Perdóname si no estuve pa' ti Mi mente a veces se traba cuando pienso en ti Porque pienso en lo de nosotros Porque pienso en lo de nosotros Porque pienso en lo de nosotros Nosotros, nosotros Necesito nuevos para pitar Necesito un turbo para poder avanzar Pero te juro que el hachis No me hace ni siquiera a mí volar La polera siempre está de Black Panther Pero mira como lo hago en Dante Baby, soy como un Black Panther Porque todos los movimientos los marques Yeah, me gusta tu ojito café Me gusta tu ojito miel Cuando le toco el sol Baby, todo se siente también No sé qué decir Porque me hace tanto latir El corazón 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 Ay, el corazón Bro, pero este no es Time Juice War Ese no es Juice War Pero este es Time Juice War Literalmente es Tech Trap, ¿no? Tecno Trap, güey Estoy caliente, bro Papi, te soñaste tranquilo Pasa 200 ¿Cómo se dice? BPM por segundo, ¿no? BPM Tía, ya Si supieran Y Spiderman Bro, me encantó este beat Guárdalo, dale like Bro, siento que puedo hacer algo muy bueno aquí Se lo juro Dice Free Te lo robas No, no porque diga Free está libre ¿No? No ¿Y por qué le ponen Free los triple piro? Clip, babe Pone otro beat F***ing shit, bro ¿Quieres que pare? Si quieres, yo paro Vamos a hacerlo más personal Ahora vamos a responder preguntas Ah, no Pone la instrumental de la canción que te gusta de Lil Sam La de Betray? Yeah, bro A ver, ¿qué me voy a soltar yo en ese video? Es interesante Lil Sam Betray Yo, güey Si no, tú a padre La Mora de la Vida Ya, ey Yo miré tus ojos, dime qué pasó Tengo una red fly Let me hang Súbele, man Un poquito ¿Han escuchado esta canción? Sí Siete y pico de la mañana Me levanto en la cama con cuatro putas Mira como yo lo hago Siempre me lo paso todo Lo ponlo en la UDA Yeah Estoy buscando la dosis Como si fuera esta Si la ring se me... No, tengo que agarrarlo bien De nuevo Tu pussy me sabes kill Uh, ese, 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 ese ¿Ya lo has escuchado? Uy, ¿qué es esto, güey? ¿No? Sí Yo creo que este... Un freestyle ahí De nuevo Ya Lo que tú hicimos Lo que hicimos Te juro no vas a jugar en contra Este camino No lo puedo seguir contigo Baby, es el destino Te juro que va a acabar Esta mierda me tiene ya aburrido Todas las mujeres son iguales Ya No te mientas más Dime qué pasó Y con los detalles Para esto terminar Yeah Para esto terminar Yeah Estoy vestido en negro Porque hoy me entierro a mí Siempre soy honesto Baby, nunca te mentí Buscando con otro La paz que encontras en mí Buscando en otro Esa paz que entregueve Solo para ti Se me traba la voz Cuando pienso en ti A veces yo digo Que no pasa a ti Todas las mujeres Son iguales Anyway Yeah ¿Qué le vamos a hacer? Eso siempre ha estado bien Estamos acostumbrados A esa mierda Es que cuando dicen que trabajan de noche Así es que a las dos Yo es con ti ¿No? Estillos 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 Yeah All girls are the same Todas las putas son iguales Anyway Vivo trippin' en la casa con mi gang Quieren dolce, fendiz, joyas de Cartier Lo que pasó te lo juro que ya no siento Mi corazón está hecho un desierto La gente en el chat a veces son honestos La gente a escuchar y yo no te entiendo Ya no tengo fuerza para llevar estas riendas de la relación No Listo Listo Ya me aburrí Ya me aburrí Ya me aburrí Se están burlando de Max ¿Quién? Pusieron en los comentarios que se están burlando de mí ¿Quién? Tú y Reci No Tenemos cara de burlarnos de ti Sí, bro ¿Tú juras? ¿Cuál es tu problema, bro? ¿Querías eso? Me duele que crea eso, eh Me ofende más a mí Estoy jodiendo Estoy jodiendo Bro, ¿me creen que este anillo, el más pequeño No le entra a ningún dedo a Jan? Mira, el anillo que Max tiene en el dedo pequeño Yo lo tengo en este Bro, mis putas manos son gigantes Si, es que el puto Max tiene en la mano, güey, eh Mira Weón, vean esto, güey Ah, sí, así Espérate porque estás a la derecha No, así Como una al lado a la otra Mira esa mierda, güey Dale, Mari Ese tiktok, güey, cállate, cállate Es que Max es perfecto Bueno, Camila, denle un hijo ¿Qué hijo de putas? A mí no, no, puro Max perfecto, no ¿Dónde estás, sí o no? ¿Qué? No, yo soy la persona más imperfecta Maxi, parame olas, pues A ver, yo me siento agotado Tú salgala y úsame O sea, ahora te agotamos el name ¿Tú no tienes una nota de voz con eso? Con Maxi, parame olas, pues ¿Quién es Jan Dior? ¿Quién putas está viendo Death Note, güey, a estas horas de la vida? ¿Se han visto Death Note? Sí Claro El no, la onda El no, la onda El no es 2022, güey Sí El ama, el anime también ¡Hueones 2022! ¿Cómo lo has visto Death Note? ¿Quieren escuchar algo épico? Hola, me llamo Nova ¡No! ¿Quieren escuchar algo épico? Hola, me llamo Nova Miren, creo que Vean, yo me siento tan orgulloso Un shoutout para el Para el Ronnie Te amo, mi hermano Si estás viéndose esto Si estás viendo esto Cumplí uno de mis sueños Grabé con uno de los productores Que grabó a Ex en sus inicios Miren, escuchen esto El Oh My God Ronnie El Oh My God Ronnie Mira Ya, les tengo una sorpresa Miren en el álbum con quien colabore Esta es No, eso no lo están viendo Ah Miren el Oh My God Ronnie Grabé con el mismo productor Estoy Bro, ese es un puto logro para mi Mira No, no No, no Es No, no 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 No sé lo que me dijiste Perra mala me lo mamo estando triste Flopputera hasta tu amiga se despiste No, pues, Jack Si tú no lo traen como así ¿Le gustó? Eso está... Bro Eso es un sueño, literalmente Es una canción Pero es una cosa muy loca Si no, esa no Está llamando Está llamando al Poqui A Poli Es que es con Poli Entonces tengo que ver qué dice él Ojalá me conteste A mí siempre me contesta Ahora ya debería haberme contestado Mira Córtate el pelo Si no es que no le digo que no he tenido tiempo De cortando el pelo Ya siento que tengo como un casco Mira No quema que No me contesto Ya Me va a llamar Vamos a comer A donde Yo comí ya ¿Comiste o tú? Sí ¿Saben que quiero un café? ¿Quieres terminar el stream? Dressy te saludan Gurpsane Corus Gurpsane Dale Dressy ¿Qué haces en el pelo Max? Me aplico cera nomás Tu cabello me recuerda al pasado Es que llevo como que dos meses sin cortarme Dos meses Se marica honorrea Se marica honorrea Llevan diciendo weón Digo más weón que este weón weón Cuando colaboración con Sara Malacara Ojalá Ojalá con ella Sí weón ¿Qué te pareció en México? ¿Qué te pareció en México? ¿A mí? Hermoso Tú me has hecho vivir en México de una manera diferente Te robo por ustedes Literal a Ian lo veo todos los días Ahí lo llamo Dile ahora Que hay más gente No ¿Qué quieres que les diga? Démosle 3D cuando estés ¿Cómo te llamó hoy día? Ah me llamó ¿Han visto? Estabas acostado en la cama con los patos así weón Ay no El vago me llamó weón Y estaba así No es que tengo que hacerlo weón Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Dice Ya que me hace What up bro? Y empiezo a mover las patitas así Y yo marica Que putas weón Ey ok Ey ok ok Vamos a romper el foco Colaboración con Rojo ¿Cuándo? Pronto Ya pero ¿Cómo te llamé hoy? Hoy estabas En los huevitos ¿No? Es que Max se tiene que poner el feed ¿Así? Así 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 ¿Con quién estaba ahí? Así 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 me estaba así me marco hoy ¿We can say blessed? ¿Colombiano? ¿Con qué artista colombiano colaborarías? Ninguno ¿No te gusta el reggaetón? Está bien está bien Está bien Está bien digo es respetable En verdad yo no colaboraría con muchos artistas Pero no porque Tenga algo contra ellos Sino porque bro Como que no ¿Quieres hacer tú? Mi música Bro yo soy encantado de grabar con gente de allá de América O los españoles Los españoles me meten duro con Late Y con Rojo Este con Sticky Y ellos A mí me gustan mucho porque los consumo Pero como que consumir así música reggaetón ¿Te imaginas con Travis Scott? ¿Te imaginas con Travis Scott? Loco ¿No? Me gustaría colaborar con Sofeigo Pronto Bueno Ig del Santi Jaaaa ¿Santiago? Instagram del tal Santi Ey Jake sama a mí tranquila Santiago.wab Con doble B Wab Como archivo Santiago.wab Yo lo etiqueté ahí en una foto mía Veo Natalia Boba o qué Venga a España por favor Nosotros estuvimos en España De Chile vamos a volver Vamos a volver Pero pues ahorita a México Así que todas las malas que se activen Porque vamos para allá Maxi No vas a ponerte serio pues Where's my phone? Trae a Llan a Chile Ya le dije que me llevara a Chile Hola con Vic Soto Con Vic Soto Hablé con Soto Lo veo Esta semana creo He's here actually bro Literally Yeah Cuando vienen a Perú Yo quisiera ir a Lima Pronto, pronto Pronto Casi me pierdo esta transmisión No mami ya Ya estamos de salida Viste a Trippi Te puso en tus historias Si yo vi eso Trippi sabe quien soy Increíble Ojalá le llegue a mi música En algún momento Cuando saque el álbum Mándale el álbum a Trippi Voy a cerrar esto ¿Cierto? Hell yeah Hey ok, 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 ok Vamos a romper el fucking stage Max me manda un saludo porfa un saludo a Snyder 86 ¿Colaborarías con JH? ¿Qué bendición? Who is JH? ¿Qué bendición? No No, Max no sabe quien es Que Max no le mete al textos ¿Quién es JH? JH es Es un vaquito que hace videos ¿Y hace música? No, no, no O sea, es una canción Pero fue más como Bueno, no sé si Si era como troll No sé, weón No quiero opinar más, ¿sabes? Neutro sería cool Shout out para toda esa gente Duros todos Le metiste con bendición Yo soy JH ¿Quieres escuchar? JH Qué bendición Ten cuidado con lo que dices Porque te funan, eh Ah, bro, un meme No Es que escuché la canción Ah, otra Es otra Esta canción Se la dedico a Dios Y a mis seguidores Escúchenla por favor Nice Nice, bro Né Pantá We all the knob Amаемся Has estado sent nikędzie ¿Tú recomiendo preguntar? ¿Qué tal? La palabra ¿Qué tal? Ah, escupiendo fax Gracias, gracias a Dios, gracias, gracias a ti, soy muy feliz A ver que nos salta el copy, eh, nos salta el copy Pero creo que tiene otro tema más perro, es que es el 77 de J Es el 77 de JH, weón, creo que es esta, weón, es este el tema de JH, weón, escucha eso Ya, ey, ey, colaboración con JH, JH en tu ass, mira como lo hago, siempre voy a freestylear de por vida Estas minas me tiran en mi celular, yeah, y en esta vida, te juro, mamita, todo lo voy a lograr Swings, 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 yeah, buscando como si fuera, hey, hey, hey Soy el human, puta, en el grano, puta JH, le metiste con bendición, bebé Sí, le metí ahí Oh, look at the money Oh, look at the money Uh, tirando los pesos de colores Guardadones en bolsillo, tengo una camisa blanca, y un teléfono en achao, mira que toda la mierda que he pasado Uh, con H No, le metió con bendición, weón ¿Quién es mi bach? ¿Qué diablos es eso, bro? ¿Qué? ¿Eso? ¿Qué es eso? ¿Es un código? No Eso, eso fue muy strange Sí Eso, eso es strange, si me entiendes, son Que le pida chupi Sin posibilidades Sin contexto Le pida chupi Le metiste con bendición, weón Ay, sí, me veníamos Y que van a hacer en México, pues ¿Qué vamos a hacer? ¿Pasa rico o no? Pasa rico y hacer música Pues Pasa rico El diecinueve vamos a donde Donovan Pero así como por toda semana Diecinueve, pero Pero ¿Hacer música? Sí, yo jalo, weón Nos vamos pa allá ¿Cómo? Yo creo que Si acabamos Sí Tú y yo dormimos juntos Andrés, Andrés no va a estar Ah, Andrés, yo voy Dressy ¿Por qué no se va del veintio? Porque el diecinueve se termina el Airbnb Uh 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 Jh los enciende a Yupi Cuidado Ey, ey, Kale Eso no es de Dios Vea pues Cuidado con eso Aquí le andábamos metiendo con bendición Ey, bro, reacciona condenado de Blaise Mira ¿Viste? Crumb Au Le metiste con bendición Brrr Dímelo Brrr Brrr ¿Dónde? Try again later ¿Qué? Max ya saca Pretty Cute Pretty Cute ya está fuera Dímelo puñeta Brrr Ahora te la ha muerto ¿Oíste? Ojalá hubiesen beats como esas mezclas de los DJs de TikTok Hicien como Y sonan como que mierdas raras de repente Ojalá hubiesen beats así Brrr Libardo está acá Me gusta el acento chileno ¡LIBARDO! No, de que ese weonado venga Uy, tengo el chulo pesado Te sudó, weon Sí Te sudó ¡LIBARDO! A ver Vamos a poner Es que Yuki Oigan pues ya eh Estoy que me devoro No sé Cuando tengo un hambre quiero unas papas con nuggets así bien malandras Qué deli A ver si preguntas incómodas al Max No, la verdad lo quería poner a reaccionar al cajita challenge pero no, no, se me agüita No aguanta Sí, no, no, ya no los hacen como antes Sí, se me fresea O sea Hazlo, no Vayan pues que ya ¿Nos vamos o qué? ¿Fuga? ¿Fuga a ponernos diabólicos? No bro ¿Te aburrido? Jan, tú le entras a la music Sí ¿A dónde van? Pues estos maricas querían ir para otro lado pero es que está muy lejos Y no creo que pueda mañana yo ¿Dónde? A lo de la cabaña Pero bro ¿Por qué no puedes? First I need to talk with Paul ¿Ahora quién te la tiro? Sí ¿Por qué bro vamos a ver esa mierda ahora? Sí No weé, mi hermano No weé No weé, weén Yo ya le dije que me llevara a Chile Chile está, a mí me gusta Chile Hay varias personas por ahí de Chile para conocer Interesantes Se pone interesante el ¿Han ido a Chile ustedes? ¿Chile? Chile ¿El país? Sí, claro ¿A dónde, weón? Entonces ¿Dónde? Un restaurante Ah, en Chile ¿Creíste que era un restaurante? Sí En mi Chile Max Max Y para mí una vez pues La mitad de tus mods Sí, la mitad de mis mods son chilenos ahí, suave ¿Qué diablos es mi badge? ¿Mi badge? ¿Mi badge? ¿Mi badge? Sí, mi badge Pero como que no... Como no... ¿Qué me he perdido? Yo te perdíste... A lot of things, ¿verdad? ¿Qué cámara es? Una Sony 6000 Es que las luces me apagan ¿Las bajamos? ¿Es la señal? Oigan, me acaban de tirar la blon señal Pues nada, esperamos que les haya gustado mucho este stream Hay más como de Chile, ¿eh? Estábamos aburridos O sea, de hecho llegamos del paintball y me bañé Y ahora nos vamos a ponernos a demenciar Nos vamos a poner tontito malo Ajá ¿Qué les decimos? Les había pito, güey Ah, sí, recuerden Anuncios parroquiales antes de irnos ¿Algo que tienes que decir? Nada, muchas gracias por siempre estar aquí Por unirse al stream con Jan Te amo, mi hermano Le metiste con bendición Este, y nada Y este próximo 3 de diciembre No olviden El 3 de diciembre va a haber un show Les va a saltar el flyer dentro de poco de dónde va a ser y todo eso Pero nada Yo los amo mucho Vayan pidiendo el aguinaldo Gracias, mi hermano Quiense Lo voy a hacer Lo voy a hacer y lo voy a hacer